Bueno, premiado como artista revelación, un nuevo miembro de la dinastía vallenata de Dios Medes Díaz. Rafael María Díaz es la nueva figura, la nueva cara, descendiente del cacique de la Junta. Y la verdad que lo hace muy, pero muy bien, divinamente. ¡Miren en acción! ¡Muy chao, muy chao! Si el confiné me siento solo, llora corazón herido, toda mi amor es la indiferencia, que el mundo ha caído. ¡Muy chao, muy chao, muy chao! ¡Muy chao, muy chao, muy chao! Para besarte la boquita, acariciar tu subidita, cuando quieras quiero, cada vez que quieras, donde quieras quiero. Acariciar tu pecho y no recorrer tu complejito, cuando quieras quiero, cada vez que quieras, cuando quieras. ¡Muy chao, muy chao, muy chao! ¡Muy chao, muy chao! ¡Muy chao, muy chao! ¡Muy chao, muy chao! ¡Muy chao, muy chao!